Hola, bienvenidos al canal. En este vídeo os queremos hablar sobre los pozos de café. De ellos se ha dicho que previenen enfermedades, que ahuyentan los caracoles y las babosas, que repelen algunos insectos o incluso que fertilizan el suelo. Pero, ¿qué es cierto en todo esto? Cuando en este vídeo nos referimos a café o a pozos de café, siempre estamos hablando de los restos que quedan después de hacer la bebida. Domésticamente es muy poca cantidad la que nosotros podemos llegar a generar, pero si contamos con los restos de café de familiares o vecinos o incluso podemos ir a pedirlos a algún bar o restaurante, entonces ya podemos adoptar a mucha más cantidad de café. Seguramente habréis escuchado que el café acidifica el suelo. Pues bien, esto no es cierto. Si es verdad que las habas de café son ácidas, lo que ocurre es que estos ácidos son solubles en agua, así que al hacer la bebida se van con ellos y quedan en el café que luego nos bebemos. Los pozos de café propiamente suelen tener un pH que ronda el 6, que es muy cercano al pH neutro. El suelo es un medio muy complejo y los microorganismos que en él habitan segregan unas sustancias tamponadoras, que es decir, que regulan el pH del medio. Cuando nosotros añadimos una sustancia ácida, éstas se encargan de devolverlo al pH que había inicialmente. Y ocurre lo mismo si añadimos algo básico. Es por eso que los pozos de café, que son ligeramente ácidos, no tienen la capacidad de modificar el pH del medio. Como los pozos de café son materia orgánica y además es un residuo que es gratuito para nosotros obtenerlo, podríamos pensar que merece la pena intentar acolchar con ellos. No os lo recomiendo, no es lo adecuado. Lo primero, porque está tan finamente molido que va a crear una capa en la que al agua le va a costar mucho atravesarla. Además, se va a compactar en superficie y va a evitar que las raíces de las plantas, incluso los microorganismos que viven en las capas superficiales del suelo, reciban la cantidad de oxígeno que necesitan. Pero hay un segundo motivo muy importante y es que científicos han observado que el café debe llevar, o los pozos de café, mejor dicho, deben llevar ciertas sustancias que inhiben el crecimiento de las plantas si se aplica en grandes cantidades. Este efecto no se ha observado en dosis más bajas de café o de pozos de café. Si ponemos un poco, nuestras plantas no van a sufrir esos efectos, pero con grandes cantidades como las que estaríamos aplicando en un acolchado, sí que podemos ver efectos negativos sobre el crecimiento. Eso sí, si lo combinamos con otro acolchado, es decir, ponemos paja y encima aplicamos un poco de café, por ejemplo, perfecto, no va a pasar nada. Se habla mucho del café como un fertilizante orgánico. De hecho, se dice también que es tan potente que puede llegar a quemar nuestras plantas. Me temo que eso no es del todo cierto. De hecho, no es que tenga tantísimos nutrientes o mucha concentración de macronutrientes, de nitrógeno, fósforo y potasio, sino que si ponemos grandes cantidades a nuestros cultivos, sí que veremos que no crecen bien, que tienen problemas, pero es debido a otras sustancias del café, no a ese exceso de nutrientes. Como ya os dije, estas sustancias aún se están estudiando, no sabemos exactamente cuáles son. El café, de hecho, tiene alrededor de un 1, un 2% de nitrógeno y solo un 0,3% de fósforo y otro 0,3% de potasio. Tiene, eso sí, gran cantidad de micronutrientes, es decir, de variedad, ninguno de ellos en una concentración exagerada que debiera hacernos preocupar. Es un material orgánico y como todos ellos, libera sus nutrientes poco a poco al medio, en función del trabajo de los microorganismos. Es decir, el nitrógeno que hay en el café no va a estar disponible para las plantas hasta el cabo de un tiempo. Es, como pasa en tantas otras estrategias de abonado en agricultura ecológica, algo que hacemos a largo plazo. Estos microorganismos del suelo lo que van a hacer es ir cortando enlaces de moléculas muy grandes que tiene el café. Al hacer ese trabajo, extraerán energía de esos enlaces, de eso viven ellos y cada vez irán creando sustancias más y más pequeñas. Por eso decimos que el proceso es una descomposición. Llegará un momento en que esas sustancias serán suficientemente pequeñas como para que las plantas las puedan absorber. Por eso siempre os decimos que estos nutrientes son de asimilación lenta y esto tiene muchos beneficios para nuestro huerto. Tenemos que verlo como una ventaja, pero también quiere decir que tenemos que aplicarlos con constancia y en pequeñas dosis. Si por ejemplo abonamos nuestras lechugas que tenemos plantadas en el huerto con café, de ese café seguro que muy poco se van a aprovechar esas lechugas que tenemos plantadas. Podemos hacerlo, está muy bien, pero pensando más bien en futuros cultivos a seis meses vista, a un año, dos años, incluso hay materia orgánica que tarda hasta cinco años en descomponerse. Pero aparte de estos macronutrientes que tienen los pozos de café, también aplicamos una gran diversidad de micronutrientes muy importantes para las plantas, pero también para toda la vida que hay en el suelo. Las bacterias, por ejemplo, agradecen enormemente esas pequeñas dosis de magnesio que estamos añadiendo con los pozos de café. Si buscamos información sobre el café, seguramente encontremos alguien que nos dice que los pozos de café tienen algunas sustancias que promueven o mejoran el crecimiento de algunas plantas. Más o menos. Me explico. Sí que se ha visto en estudios de laboratorio, es decir, no en el campo, sino dentro, en el interior, en pequeños ensayos que no se sabe cómo podemos trasladarlos al entorno natural. Se ha visto que sí, que realmente algunas plantas responden favorablemente cuando se aplica café y parece que crecen más. Pero también hay muchos estudios que han observado exactamente lo contrario. Qué sustancias promueven o inhiben no se sabe aún del todo. Lo que parece indicarnos los estudios es que las plantas jóvenes, la germinación y el crecimiento de los plantines parece que se ve afectado negativamente. Por eso, si queréis aplicar café en el huerto, os recomiendo que no lo hagáis cuando trasplantáis las plantas, ni mucho menos en semilleros. Esparcirlo en pequeñas cantidades bajo plantas que ya sean maduras, que ya sean adultas y a esas sí que parece que les sienta bastante bien. Como os ha contado Alan, se han observado efectos positivos y negativos al añadir café directamente a los cultivos. Así que nuestro consejo es que lo mejor que podemos hacer con los pozos de café es añadirlos al compost. Para hacer un buen compost, es importante tener en cuenta la proporción de carbono y nitrógeno. Aquello que muchos autores llaman elementos marrones o verdes, cosa que a mí me parece muy confuso. Llamémoslo ricos en nitrógeno o ricos en carbono directamente. El café tiene 20 veces más carbono que nitrógeno y se considera que cualquier ingrediente por debajo de 30 es rico en nitrógeno. El café, al ser un elemento rico en nitrógeno, ayuda a aumentar la temperatura del compost y hace que éste vaya más rápido. Es ideal colocarlo sobre capas ricas en carbono, como serían la paja, el cartón, las hojas secas... La elevada actividad de los microorganismos del compost, que es la responsable de que suba la temperatura de éste, hace que todas esas moléculas que podían afectar negativamente a nuestras plantas se descompongan. Y también las que podían ser beneficiosas, aunque esto no es un problema porque se crean otras de nuevas. Así que la mejor manera que tenemos de usar el café en nuestro huerto es añadirlo al compost, porque es la manera en que nos evitamos los posibles efectos adversos que éste pueda tener. Existe un departamento en la Universidad de Oregón que se dedica exclusivamente al estudio del compost. Es una fuente de información muy recomendable. La coordinadora de este departamento nos habla de que podemos llegar a sustituir algún estiércol en el compost por pozos de café, ya que tiene una concentración de nitrógeno similar, por ejemplo, a un estiércol de oveja. Algo más de nitrógeno que un estiércol de caballo, pero menos que la gallinaza, por ejemplo. Lo que tiene el estiércol que no tiene el café es que tiene una cantidad de microorganismos muy interesante, especialmente si es estiércol de rumiante. En este departamento de la Universidad de Oregón han obtenido muy buenos resultados añadiendo pozos de café al compost, ya que sube mucho más la temperatura que el estiércol y durante más tiempo, con lo que la eliminación de patógenos o de semillas es muchísimo más eficaz. En ocasiones nos pasa que tenemos café, pero aún no es el momento de añadirlo al compost porque no tenemos una capa rica en carbono o lo que sea. Así que nos vemos en la obligación de almacenarlo de alguna manera. Nosotros lo hacemos en bolsas de plástico, no pasa nada. Incluso algunas veces le sale un pequeño moho por encima. Está perfecto, no hay ningún problema en añadir ese café con el moho al compost. Se considera que más o menos un 10% de la pila de compost de café es una buena cantidad, aunque desde este departamento de la Universidad de Oregón han obtenido buenos resultados hasta con un 25% de café. Para nosotros estas son cantidades muy muy grandes. Mira que añadimos café continuamente a nuestra pila de compost y no creo que lleguemos ni al 10%. Pero bueno, no pasa nada, no es una cosa que tenga que ser sí o sí un 10 o un 25%. Añadid lo que podáis que estará bien. Una vez por semana o a veces incluso un poco más procuramos añadir café al compost. Para conseguir ese material tenemos un par de fuentes, es decir, un par de cafés de bares donde nos guardan los pozos y cuando pasamos por ahí y nos tomamos algo lo recogemos. Entonces entre estos dos lugares ya hay grandes diferencias en el producto que nos llevamos y es que no todo el mundo recicla igual. En uno obtenemos café completamente puro, a veces alguien tira pues unas pieles de una mandarina o alguna pequeña servilleta o algo, pero vamos, podemos vaciar la bolsa directamente en el compost. En cambio en el otro sitio pues no reciclan también o no reciclan directamente porque su café viene mezclado con plásticos, con chapas de cerveza, con cápsulas de café que por cierto, aunque os digan que son biodegradables, no las tiréis al compost. De eso si acaso ya hablaremos en algún otro vídeo, pero de momento las cápsulas de café no las uséis para el compost, sean del tipo que sean. ¿El café que hay dentro? Sí, si las vaciáis y os entretenéis, perfecto, pero las cápsulas no. Entonces el café de este otro lugar lo que antes hacíamos era separar con mucha paciencia todos los plásticos, todos los metales y cosas raras que pudiera llevar, pero como tenemos tanta cantidad nos hemos hecho con una criba para poder separar muy fácil ese café de cualquier otro resto que lleve. Y eso es lo que voy a hacer ahora. ¡Suscríbete al canal! En algunas ocasiones hemos oído que el café repele a los gatos, pero no hemos encontrado ningún estudio que respalde este dato. La verdad es que nuestra experiencia es justamente la contraria. A nuestro gato Kamut le da exactamente igual el café. Seguramente habréis oído que el café tiene la capacidad de repeler insectos. Si esto fuera así, nuestra recomendación sería que no lo usaréis porque queremos insectos en nuestro huerto. Lo que es cierto es que la cafeína es un potente insecticida, aunque es una molécula soluble en agua, así que cuando hacemos la bebida del café queda en la bebida y en los pozos apenas queda nada. Además, para que la cafeína tuviera algún efecto contra los insectos, la necesitamos en una concentración mucho mayor de la que la podemos encontrar en el café. Podemos decir que en general los pozos de café no afectan a los insectos que viven en el suelo, con una excepción, las hormigas. A las hormigas no les gusta nada el café. No por la cafeína, sino por alguna otra sustancia o el olor, no se sabe bien por qué, no les gusta. Pero eso sí, no les resulta tóxica. Así que si ponemos pozos de café para ahuyentar a las hormigas, ellas son muchas y muy trabajadoras y lo que seguramente hará será trasladar esos pozos de café a donde no les moleste. A las lombrices sí que parece gustarles el café. Ese hongo que muchas veces aparece por encima del café segrega una sustancia que les gusta mucho, aunque recordemos que las lombrices necesitan tener una dieta variada, como muchos otros animales no las podemos alimentar solo de café. Sí que se ha observado un efecto bastante curioso cuando ponemos café a las lombrices y es que en la época donde ellas se están reproduciendo, en primavera y otoño principalmente, si les ponemos pozos de café se ve que se reproducen mucho más rápido. También se ha hablado de que los pozos de café pueden repeler a babosas y caracoles, aunque esto parece ser más bien un mito. Sí que es cierto que una concentración elevada de cafeína podría llegar a matar a estos animales, pero como ya hemos visto en los pozos de café apenas quedan restos de esta sustancia. Además se han hecho algunos ensayos en los que se coloca algo de café sobre el suelo y se hace pasar por encima babosas y caracoles y a estas no parece importarle lo más mínimo. Sobre la capacidad del café para suprimir hongos parásitos aún tenemos poca información. La doctora Linda Chalker Scott es una verdadera eminencia en lo que se refiere a horticultura y ciencia y ella hasta el momento ha dicho que parece ser que en algunos estudios se han observado indicios que podrían indicar que los microorganismos hongos y bacterias presentes en los pozos de café en descomposición actuarían como poblaciones en competencia con esos hongos patógenos y así llegar a mermarlos, a molestarlos, incluso a desplazarlos del lugar. Es decir, fijaros, hay indicios que podrían apuntar a... no es que ella haya dicho que esto existe, que esto es así o que funciona el café para este uso, ni mucho menos, pero así empiezan muchos mitos de los que nos encontramos en redes, habitualmente sobre el huerto. Hay autores que ya han cogido estos comentarios de la doctora Linda Chalker Scott y han dicho que los pozos del café son útiles para evitar los hongos en el huerto. Bueno, hasta el momento lo que sabemos es que los microorganismos, una buena biodiversidad de microorganismos en el suelo, sí que nos ayuda a que no haya desequilibrios ni de hongos ni de bacterias. Se controlan todas las poblaciones unas a las otras. Por eso os insistimos tanto en estos preparados como el lab, como el té de compost, como aplicar vermicompost, como poner melaza al suelo. Todo esto es siempre para activar esos microorganismos que existen en nuestro huerto y entre otras cosas que no ataquen los hongos patógenos a nuestras plantas. Claro, si en el café hay microorganismos, es muy probable que funciona. Todo parece indicar que será así. Pero la ciencia va más despacio y para firmar algo tan rotundamente y recomendarlo para ese uso nos hace falta un poco más de investigación aún. Históricamente, con el comercio del café se ha explotado de manera injusta algunas zonas del planeta, tanto ambientalmente como las comunidades que viven allí. Sabemos que el café tiene múltiples beneficios para nuestro huerto si sabemos cómo usarlo. Además, es una bebida buenísima y muy interesante. Y hoy en día ya existen suficientes iniciativas que pretenden cambiar las injusticias del pasado con respecto a este comercio. Así que nos gustaría aprovechar este vídeo para animar a apoyarlas y a que consigáis café, pero de calidad, sostenible y ético. Que existen muchas opciones. Bueno, espero que este vídeo os haya servido, que os haya ayudado en algo, que os animéis a usar el café. Si es así, por favor dejarlo en comentarios. Ya sabéis que nos encanta leeros y nos vemos en el siguiente.